Amigos, retomando la historia del gallo en el Perú, después de unos días que hemos estado haciendo una pausa, nos quedamos en el capítulo 59, hablando de José Pérez. Hoy día vamos a hacer un pequeño paréntesis debido a un tema histórico, pero actual. Se ha recibido una demanda de anticonstitucionalidad respecto a un artículo de la Ley de Protección Animal que excluye a toros y gallos. Estos señores, los animalistas, pretenden incluirla. Entonces, creo que es el momento de unirnos, galleros, navajeros, piqueros, y consolidar argumentos para la defensa de nuestra tradición. La unión de galleros del Perú que se creó para esto, ha venido haciendo un trabajo formidable, con Quique Tello a la cabeza, José Luis Tello, el señor Ulloa, y toda la plancha directiva. Pero en enero estamos por ley, ya no puede reelegirse, así que va a haber un cambio de directiva. Entonces, yo desde esta tribuna me voy a permitir, a modo personal, como ex directivo de Unión de Galleros, como parte de la sociedad, llamar a la conciencia de nuestros compañeros para elegir una nueva directiva. Esta nueva directiva que sea tan o más proactiva que la anterior y que tenga en sus manos este problema que ya tenemos encima. Entonces, a modo particular, personal, sin haber conversado con las personas, tengo en mente quiénes podrían ser y me voy a permitir contárselos. Eso después de la pausa. Ustedes ya saben que Compu Palace está en el corazón de Miraflores. Y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro, baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palace. Ingresa a www.rgmcámara.com Entonces, retomando el tema, como les digo, sin haberlo consultado, sin haber hablado con ellos, pero conociendo de sus dotes de grandes aficionados y personas con el tiempo, con el conocimiento, con la calidad, con la paciencia, con las llegadas. Yo creo que Roberto Puga puede ser un magnífico próximo nuevo presidente de la Unión de Galleros, acompañado tal vez por los piqueros, por Luis Antonio Hood Walker, a quien no tengo el gusto de conocer, pero tengo excelentísimas referencias de él. Algunos otros amigos de Pico de Navaja, Juan Damer, quien ya forma parte, pero puede continuar. Carlos Flores, con quien yo no tengo una relación muy estrecha ni continua, pero conozco de su gran capacidad política y su gran fuerza en lo que es provincias y en lo que es la misma ciudad de Lima. Yo creo que esa agrupación que estoy proponiendo, sin haber hablado con ninguno de ellos, pero que la suelto de una vez, debería ser la que nos encamine a esta lucha que yo creo que es la más fuerte que estamos enfrentando en los últimos años. Es de mi percepción y creo que debemos zanjar el tema con este tipo de gente de gran calidad que les acabo de proponer. Nos vemos en el próximo Philly Butters Oficial.